¿Qué es el plan de regularización dominial? Afortunadamente, estamos muy contentos porque el plan de regularización dominial, tu escritura, garantía de futuro, está funcionando muy bien en la provincia. Ya llevamos más de un año y medio desde la entrada en vigencia del plan. Los resultados son muy positivos, se está trabajando mucho, se está trabajando tanto en lo que es lotes fiscales como en viviendas del instituto, del IBUJ. Y hoy, como le digo, muy contentos de que nuevamente podamos tener un acto de entrega en esta oportunidad en el barrio Alto Comedero, tanto a vecinos que ocupan lotes fiscales como vecinos que ocupan viviendas FONAVI, que ya pasan a ser de su propiedad. Bueno, es algo muy importante, doblemente esperado, ambos porque tienen un lugar ya definitivo y con oficialización del gobierno. Sin duda, porque se consolida definitivamente el derecho de propiedad de los vecinos, que en muchos casos llevan décadas ocupando su espacio, pero sin tener los papeles necesarios. De manera que es un día de regocijo para los vecinos de Alto Comedero. ¿Cuántos reciben en total? Hoy están recibiendo 80 vecinos sus escrituras, de acá de diversos sectores de Alto Comedero y de programas del Instituto de Vivienda. ¿Cómo va a seguir esto? Bueno, las instrucciones desde la gobernación son muy claras. Estamos haciendo actos de entrega todos los días lunes en diferentes localidades o barrios de la ciudad de San Salvador. Así que trabajando mucho, trabajando de manera coordinada con los centros vecinales y con el aporte invalorable del Colegio de Escribanos, que es el que tiene la capacidad operativa a través de sus notarios para poder cumplir con todos los vecinos en el avance y en los tiempos que estamos necesitando para llevar esta reparación histórica a los vecinos. Gracias. 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 Gracias.